Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Adelante. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Maleco. Hola. Hola, Leon. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Está bien? ¿Cómo están? 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 Solo le pido a Dios Que el dolor no es indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Oh, 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 oh Ah, 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 ah Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que el engaño no me sea indiferente Toda la pobre enocencia de la gente ¡Gracias! 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 Yo creo que nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlas y sentirnos un poquito menos impotentes porque hay mucha gente que un taxista, un albañil un carpintero que ve las guerras y se empieza a sentir impotente sin poder hacer nada por la guerra Bueno, nosotros algo hacemos esto no va a cambiar absolutamente nada porque la guerra tiene otro idioma pero respecto a nuestra impotencia de no hacer nada cantar esta canción por la paz en hebreo y en árabe y en castellano me parece que tiene una razón de ser justamente en este momento con el desastre que estamos viendo todos los días en Medio Oriente La verdad me sorprendió gratamente la invitación poder venir acá para elevar un canto y elevar una melodía por la paz quizás es cierto que desde nuestro lugar como músicos es difícil poder hacer algo, como decía bien León pero es cierto que a veces la música trasciende trasciende algunas barreras físicas y creo que un poco por ese lado tomé como una bienvenida la invitación y a poder participar con estos músicos increíbles por supuesto y en este entrecruzamiento también de religiones creo que el pedido por paz aún tiene un peso aún mayor Bueno, Más Arlada fue muy gratificante y lo hermoso de esta canción de León es que es atemporal lamentablemente tal vez nunca podamos dejar de cantar esta canción pero lo importante es que cada vez que la hagamos la hagamos con el corazón fue muy hermoso hacerla en este lugar específicamente le dio como que la redimensiona hacerla en la mezquita en este hermoso lugar esta hermosa canción así que estoy primero que todo muy agradecida muy agradecida de poder haberlo hecho y un agradecimiento que León haya querido hacerlo y Gastón que haya venido acá así es que estoy muy contenta estoy muy contenta estoy muy contenta Yo quería preguntarles una cosa que sería bueno como no lo entendí explicarle a todos la última improvisación que ustedes hacen me pareció muy emotivo realmente que significa muchas cosas y el abrazo también de todos quería saber de qué se trata la última improvisación cuando ustedes cuando termina la canción lo que vos decís es básicamente una improvisación sobre una frase que nosotros decimos en Yom Kippur que es en el día del perdón donde se abren las puertas del cielo para realizar ese pedido de perdón el texto específicamente dice y esto quiere decir Dios nuestro Dios del perdón perdónanos por nuestros pecados absuélvenos y concédenos el perdón lo que decía lo que decía ahí era nosotros hay dos nombres que son Yallah y Yahu nombre interno y externo de Dios Yallah y al final decimos te pedimos perdón por todo lo que digamos nos nos podemos equivocar por todo lo que nos hacemos bien por todo lo que nos hacemos bien por todos esos yerros que tenemos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta pero venimos y pedimos Yallah Yahu Mastafirullah que tu bendición baje y nos envuelva a todos Mastafirullah 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 Gracias por ver el video.